Tengo talento, mucho talento El corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar Tengo talento ¿Cómo estás José Luis? Muy bien Chupitos, ¿cómo está la gente? ¿Pero qué te parece si mejor presentamos a nuestros jurados de lujo como siempre? Claro que sí, es un honor para mí presentar a un hombre que ustedes conocen Un maestro de la radio, Pepe Garza Gracias, gracias, gracias ¿Cómo se siente hoy mi rey? Muy bien, muy contento, con muchas ganas de descubrir a un nuevo ídolo de la música Señores pónganse listos, preparen la trompa para chiflar porque entra la guapérrima escultural ¡Lorena Herrera! ¡Lorena! ¡Lorena! ¡Qué bonito público! ¡Guapísima! ¿Cómo estás? Luciendo tan bella como siempre ¡Ay, muchas gracias! Y claro, vamos a traer aquí también a nuestro jurado, a una persona que nos ha hecho reír durante años Ustedes lo conocen, el primer actor de México, el señor Héctor Suárez Héctor, Héctor ¡Bienvenido! ¡Buenas noches! 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 entonces, listo, entonces, tengo talento, mucho talento, comenzamos, hola, bienvenidos, hola, muchas gracias, aquí estamos, aquí acompañando mi hijo, el aguilillo, la sierra, que va a dar un show ahí con el requinto ahorita, es su hijo, y él, hermano, amigo, él es mi amigo, amigo, y se dedican a esto, a cantar, porque van a cantar, sí, tenemos, tenemos un grupo, y ahorita estamos echándole gana aquí con mi hijo, o sea, de eso viven, pues no, también trabajamos, trabajan, y de repente sus ratos libres cantan, y todo esto, y creen que tienen mucho talento, mucho talento, mucho talento, pues quiero que nos lo demuestren ahorita, así que venga de ahí, gracias. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy padre, la verdad me encantó, el niño tiene un talento impresionante, pero yo quiero saber, ¿desde cuándo empezó a tocar? Sí, claro que sí, este, mi niño tiene un año tocando. Nada más un año, Dios santo. Oiga, mi amor, el niño que me conteste, nada más lleva un año y usted hace todas estas maravillas, ¿quién le enseñó a hacer todo esto? Mi papá me enseñó a hacer todo esto. Y esta es tu pasión. Sí. La guitarra. Sí. Lo haces increíble, la verdad es que les veo mucho futuro, a mí me encantó, está padrísimo. Esto es lo que hacía falta, también algo distinto y algo original, y el público, yo creo que estaba encantado viéndolos. ¿Tú qué opinas, Pep? Tu edad es lo que sorprende muchísimo, y ojalá tengas un acto para la siguiente prueba, porque de mi parte pasas, así es de que adelante. Muchas gracias, gracias. Pues, precisamente estamos buscando talento y este niño nos da una luz de esperanza, de verdad, y está cumpliendo con todos los requisitos de un talento, y él lo tiene, y pues yo le doy el pase. Así que bueno, obviamente quedó claro que todos le dimos el pase, y pasan. Padrísimo, a mí me gustó mucho. Gracias a todo el público, a Pepe, muchas gracias, a Héctor Suárez, gracias. Muchas felicidades. Ya encontramos tu botella, ya encontramos tu botella. Es lo que más me gustó, ese acto de la botella, es lo que más me gustó, carnal, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Sí. Oye, pues si quieres yo te ayudo a vaciar las botellas para que sigas tocando. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿A qué te dedicas? Trabajo en un banco, y voy a la escuela. Y cantas desde en la regadera, profesionalmente. En todas partes, oye, en fiestas, con tus amigos, y te han dicho que cantas bien. Pues me han dicho. ¿Y tú sientes que es verdad y que tienes talento? Yo siento que tengo talento. ¿Cuando estás entregando el dinero cantas? También. Pues vamos a verte cantar aquí, órale, suerte. Muchas gracias, ojalá les guste. Muchas gracias. Vamos. ¡Gea! ¡Hézle mi mariachi! Así dice, ¡Gea! Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonzonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, Pregonando vas tu muerte, marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares, Hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la, la, la... Ay, la, la... Hay otro color más negro que el color de mis pesares. ¡Este es mi mariachi! ¡Arriba México, señores! Un palomito al volar, que llevaba el pechero, me dice casi al llorar, me dijo muy afligido, ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo las sombras de un árbol y al compás de mi guitarra, canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo con mucho gusto también te doy el pase a los cuartos de final. Muchas gracias, disculpen mis nervios, muchas gracias. Con traje de charro. ¿Mande? Con traje de charro. Con mi traje de charro, así es. Con mi traje de charro, así es. Y sin nervios. Y sin nervios. Gracias. Hasta luego, gracias. Belina es sin duda una estrella con talento, mucho talento. La verdad es mi reina, muchas felicidades, y nos vemos en las cuartos de final. Pero grita con emoción, ¿no, chupitos? ¿Cómo? Así vas ahorita con traje de charro. Sí, un poquito, un poquito. Pero ya, ¿para qué mantas ya envasamos? La pasamos, ¿eh? Con mi traje de charro. Eso. Gracias. Hemos tenido dos participantes con muchísimo talento. ¿Kiki también lo tendrá? ¿Cómo está usted? Oh, my cat. Oh, my cat. ¿Cómo se llama usted antes que la...? Candelario Ramos. ¿Y su Kiri? Mi Kiri se llama Kiki y tiene mucho talento. ¿En serio? Ah, Kiki. ¿Kiki es una gatita o gato? Es gato. Y hace todo lo que hace un perrito. Ay, ya no me voy a brincar aquí. Ah, sí, hace todo lo que hace un perrito. Bueno, lo queremos ver, pues. Déjale una pregunta. A ver, Kiki. A ver, ladra. ¿Cómo va a ladrar? Pues dice que hace todo lo de un perro. A ver, ladra. ¿Qué comiste en la mañana? Ay, no, José Luis. A ver, alza el pie. A ver, alza el pie. A ver, mueve el bigote. Ahí está, lo me vio. A ver. Señor, échale para allá. Échale ganas. Ay, señor, para allá que se le va a subir. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Candelario! ¡Qué hermoso gato! Que aquí el que tiene talento no es usted, ¿verdad? Sí. No, no es usted. Es el gato. Es el gato. Es el gato. Me imagino que está muy bien amaestrado, va a hacer cosas y todo esto. Sí, tiene poco tiempo de empezar, pero tiene mucho talento. ¿Usted lo ha amaestrado al gato? ¿Es un gato silvestre o lo compró? Es silvestre. Silvestre. Sí. ¿Qué es lo que sabe hacer este gatito hermoso? Me persigue, hace lo que hace un perrito, se echa, brinca y me persigue corriendo como un perro. Es como un gato perro, digamos. Como un gato perro. Exacto. Es una clonación nueva de gato perro. Muy correcto. ¿Por qué no vemos al gato perro? Las cosas que hace. Venga bien. Kiki. Kiki. Oye, está muy bien amaestrado, qué bárbaro. Al parecer a Kiki se le olvidó todo el entrenamiento. Kiki. ¿O será que no le gusta que le digan que es un gato perro? Kiki. Nos tiene impactados, oiga. Kiki. Vamos, vamos. El gato hace lo mismo que los perros. Muy bien amaestrado. ¡Fuera! Kiki. ¡Fuera! 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 Kiki. Kiki. Osito, cargue al gato. Fuera, gato. Amigo. Buenísimo. ¡Fuera! Bueno, talento, verdad. Tengo talento. Mucho talento. Denise. Buenas noches. Muy guapa. ¿De dónde vienes? Vengo de Dallas, Texas. ¡Ay, cuánta gente de Dallas! ¡Mucho talento que hay en Texas! Vas a cantarnos, me imagino. Sí, voy a cantarles La Maldita Primavera. Te encanta Yuri, me imagino. ¿Sí? ¡Claro! ¿Sí? ¿Desde hace cuánto cantas? Pues no canto profesionalmente, canto en mi casa. Bueno, pues vamos a escucharte, a ver qué tal lo haces. Mucha suerte. Gracias. Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones. Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera que queda de un sueño heróico. ¡Fuera! 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 De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué pasó? Ay, manita, maldita, maldita primavera. No es justo, no es justo. No me dieron el tiempo de mi grito. ¿Perdón? No me dieron el tiempo de sacar la voz. Pues yo te lo doy, grita, grita. Demis tiene una muy buena actitud. Lástima que no tiene nada de voz. Eso es todo, con esas camisas tan llamativas. ¿Cómo se llaman? Dante y el maleante, los del barrio. Dante y el maleante, los del barrio. ¿Cómo así? ¿Y si son medio maleantes? No. Bueno, yo... Pues sí la tienen, la cara de maleante es definitiva. Así que espero que mejor se dediquen. ¿Al qué van a cantar, rap? Con su número aquí. ¿Hip hop o qué? Es reggaetón, pero muy al estilo ahora sí que... Yo vengo de la escuela de Vicocío, así que me gusta todo lo que era su música. Pues increíble, vamos a verlo. Gracias. Desde que tú te fuiste, nena, ya no encuentro ni motivos pa' poder seguir. Vuelve pronto a mi lado. Nena, quiero estar yo siempre a tu lado. Desde que tú te fuiste, nena, ya no encuentro ni motivos pa' poder seguir. La mano se vacía porque tú ya no estás. Ya, fuera, 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 fuera. Nada más yo quiero decir que les falta, pero todo, todo. Pero como que ni en la casa, ¿no? ¿O sí? No, no, no. ¿Qué tal? Nada, todo perfecto ahora sí. Otra vez, ¿cómo? O sea, hello, ¿cómo que perfecto? Bueno, pues ahora sí que esto nos está sirviendo de experiencia realmente. Nosotros tenemos que mejorar bastante para poder estar en esto del ambiente musical. Exacto. Dante maleante. Pero lo bueno es que lo intentaste siendo maliente. Sí, es la que intentamos, la intentamos, ¿no? No falta más práctica ya. Y si no ocupen su nombre de maliente, si acá fueron un montón de carros, ¿no? No, ¿qué pasó? Mucha suerte. No, ándale, cuidado con los rines. Mucha suerte, mi rey. Se veían malientes y resultaron maletas. Dejé mi carro afuera. Me encuentro con una chica representando a Houston, ella es de Monterrey. Tiene un buen corazón y sobre todo una historia que quiere compartir con todos ustedes. Entonces, la vida, a veces nos damos cuenta, ¿verdad, Mar? Que es corta y cuando uno quiere recuperar errores, pues el tiempo no da. ¿Qué pasó con tu hermano que falleció hace ocho meses? Sí, mira, mi hermano y yo no éramos muy cercanos porque él era mucho mayor que yo. Cuando él me pidió ayuda porque se enfermó, yo le dije, no te preocupes, yo estoy contigo para lo que sea. De repente él, me hablan y me dicen que murió. Yo me deprimí tanto y a la semana yo lo vi en mis sueños y él me dijo que venía a despedirse de mí. Desafortunadamente nunca le pude decir que lo amaba con todo mi corazón, pero él está conmigo. Bienvenida, mucho gusto. ¿Cómo te sientes? Muy contenta de estar aquí, preparada. ¿De dónde vienes, Mar? De Houston, Texas. Houston, Texas. Claro. ¿Tienes talento? Claro que sí. Esta canción se la voy a dedicar a mi hermano que hace ocho meses se me fue. Guarda esa emoción que sientes en este momento, contrólala, te escuchamos y te deseamos mucha suerte. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu Dios. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Y dice, como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolos. Gracias. Mi querida Mar, en general me gustó tu interpretación, cómo lo hiciste cuando te encaste. Muy bien, intentar interpretar la canción es bueno. Yo te doy el pase para que te volvamos a escuchar más tranquilas, sin nervios. Pues a mí me gustó mucho, transmitiste mucha emoción, me emocionaste mucho realmente. Este, bueno, es una canción preciosa además. Yo te voy a dar el pase para que te prepares mucho de aquí a los cuartos de final, porque ya pasaste y que para la otra demuestres mejor tu voz. ¿Bien? Pues cantas muy bonito y eres muy bonita también. Yo también te doy el pase. Gracias. Los tres, ya pasaste. Nos vemos en los cuartos de final. Gracias. ¡Prepárate! ¡Yes! ¡Pasaste! ¡Muchas felicidades mi reina! ¿Ya viste? Hasta los cuartos de final, mamacita. Me siento bien contenta, esto se lo dedico a mi hermano. ¿Cómo piensas que eres? Y él fue tu ángel de la guarda. Sí, desde que él... Perdón. Tranquila. Sí, eh... Sí, estoy muy emocionada. Es una competencia muy reñida. Yo sé que aquí hay mucho talento. Eh... Necesito... Unas palabras que te quedaron atoradas y que quisieras decirle a tu hermano donde quiera que le esté. Que lo amo. Y a continuación, Lázaro y su grupo nos darán una demostración de todo su talento. Buenas noches, Lázaro. ¿Cómo están? Bien. ¿De qué parte de Sinaloa eres, compa? De Badiraguato. Ah, de la mera sierra. Está bueno. Ya somos. ¿Qué nos vas a cantar esta noche? Eh, la vamos a cantar Te compro. Una canción viejita. Está bonita. Está bonita. Está bonita. No es la de Te compro. Los minutos... Esa. Esa. Tiene como año y medio. Bueno, pues está bien. Está bueno. Pues adelante. Te escuchamos. Mucha suerte. Ojalá traigas algo distinto. Gracias. Y nos convenzas esta noche y al público sobre todo también. Andrés, muchas gracias. Dale. ¿Listos? Te compro los minutos que pasas a mi lado. Te compro los segundos, te los pago al contado. Te pago cada beso, cada caricia tuya. Te compro el corazón. Te compro tu amor. Y te compro también. Fuera. 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 Y te compro también. Que ya en tu dulce. Nadie le ha avisado a Lázaro Que le robaron el banquito Lázaro, mi rey Pero mire, lo hizo bien, lo intentó No, pues sí, es que Traíamos el grupo entero, pero se lo fueron dos Sí, sí me di cuenta, y bájale, por favor Que sabe quién, aquí le voy a dar este presente A usted, joven Es que nada más, mire, agáchese Nada más vio al osito y hubieras visto cómo se puso Puso en la cara así Yo dije, por si se hizo del baño, ahí se lo lleva, mi rey No, 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 no No, 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 no Bailen ustedes Muy bien, yo disfruté mucho De esto Y no sé cómo lo vayan a hacer para superarlo Pero ya están en los cuartos de final De mi parte Vamos a ver qué dice Héctor Suárez y Lorena Indudablemente interpretan muy bien Su fuerza, su energía Perfecto, su alegría La interpretación me impresionó mucho Y cómo lo hacen, de verdad me gustó mucho Muchas gracias Me encantó, una agilidad tremenda Muchísima gracia de parte de los dos Entusiasmo, muchísima sensualidad De los dos, se ven una bonita pareja En el escenario La coreografía estuvo increíble A mí me fascinó, no les veo peros Mil gracias Bueno, pues nos vemos en los cuartos de final Oiga, dime una cosa Esto es, perdóname mi ignorancia Entre bachata y lambada Algo así Es que yo la verdad Con todo respeto al público De verlos, sí me excité Es que sí había como cositas Que cuando le arrimamos Ahí te va la bachata Hola, buenas noches ¿Cómo estás Julián? Muy buenas noches Buenas noches ¿Quieres cantar o has cantado? ¿Quieres hacer carrera? Sí, siempre he cantado así Pero no, no, a un nivel profesional Bueno, ¿y qué vas a cantar? Pues voy a cantar una canción De Vicente Fernández Te escuchamos mi querido Sí, claro Mi querido Julián Te miré Con tu mirada al grito Y tu mirada ¡Fuera! ¡Órale! Pepe no le dio chance Ni de terminar la primera estrofa ¡Ay, amor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, qué dolor! Muy tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Gracias, gracias Mi querido Julián Pues este... No, no, no te quiero decir Otro día con más calmita y todo Te escuchamos Pero no Yo no quisiera que te sintieras mal Ni ofenderte Pero no, no te puedo dar el pase Nos vemos O sea, no Gracias, gracias No pasa No pasa ¡Ay, don Julián! Ahora sí, cántele ¡Ay, ya no pase! ¡Ay, ya no pase! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera! Esperemos que el siguiente participante sí pase a la siguiente etapa. Está ahí para seguir adelante. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a oír el hermosísimo Lucero. ¡Echale ganas! ¡Esta es mano es vigente! ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso! ¡Echale! ¡No se oye! ¡Eso! ¡A dónde te hallas, hermosísimo Lucero! ¿A quién estás iluminándole la vida? Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerto de ese por el camino de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré ¡Echale! Eso, esas palmas que se oigan ¡El grito de las mujeres! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Echale! Y ando borracho pa' olvidarte y no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con una risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire Tienes ganas A lo mejor puedes llegar a tener un estilo Pero por lo pronto a mí me pareció que en varias partes gritabas O sea que yo no te voy a dar mi voto para la siguiente base Pero don Héctor Suárez Mira Juan, tú no puedes salir a gritarle a la gente buscando palmas Primero demuéstranos que cantas Y una vez que seas famoso y ya tengas a la gente contigo Entonces ya que te acompañen Pero primero demuéstrate a ti mismo que cantas Entonces yo por ahora no te puedo dar el pase Lorena Herrera Ya de todas formas ya no pasaste Pero yo sí te quiero decir que a mí me gustaste mucho Cantas muy padre, afinado En ciertas partes te faltó apoyar la voz Te vi muy seguro, muy movidito Con mucha seguridad en el escenario A mí sí me gusta tu voz y tienes tu estilo propio Pero bueno, ya no vas a pasar Bueno, pues dos, uno sí Lo hiciste bien Lo hizo bien Están muy estrictos, no tienen cansado Bueno, es que tú estás demasiado blanda diría yo Tengo talento Señoras y señores con ustedes El Potro de Sinaloa Muchas gracias Potro por venir con nosotros A acompañarnos Es importante que estés aquí con nosotros Porque aquí viene mucha gente que quiere triunfar en la vida ¿Qué consejo le darías a los que vienen aquí a concursar? Sobre todo a los que cantan A veces es muy estresada la carrera de nosotros Quisiéramos compartir con toda la gente Pero a veces te traen así El tiempo, no, no puedes compartir No tienes el tiempo de compartir con la gente Pero lo que yo puedo lo hago de corazón Pero a veces si hay tiempo de compartir con la gente Hay que atenderlos, no, pero no quitarles la cara No ignorar a la gente Que es lo más importante Pues vamos a escucharte porque yo sí muero de ganas por escucharte La verdad No entiendo No entiendo Como se fue perdiendo Y cuando tu cariño fue muriendo Lo cierto Es que ya no te siento Tu cuerpo está tan frío como el viento Vamos separando nuestras vidas Y no me dejes nada en tu partida No me dejes nada Llévate contigo Todos los recuerdos y las madrugadas que juntos vivimos No me dejes nada Por favor te pido Carga con mi amor que de nada me sirve si no estás conmigo No me dejes nada Déjame vacío No me dejes nada Vamos en la noche Y no me dejes nada Vamos separando nuestras vidas Y no me dejes nada en tu partida No me dejes nada Llévate contigo Todos los recuerdos y las madrugadas Que juntos vivimos No me dejes nada Por favor te pido Carga con mi amor que de nada me sirve Si no estás conmigo No me dejes nada Déjame vacío No me dejes nada Por favor te pido Carga con mi amor que de nada me sirve Si no estás conmigo No me dejes nada Déjame vacío Así es mis amigos, mi nombre es Rafael López Pues me dedico exclusivamente a trabajar en lo que Dios me da La teja, el cheer rock, los vaciados Ahorita estoy en la pintura Y lo que me caiga para mí es bueno Uno siempre viene con la ilusión de triunfar Con ser alguien en el mundo Y la música para mí es un paliativo que me quita de todo estrés Si me pongo a cantar se me olvidan las penas y adelante el caminante Si algún día llegara por ahí alguna oportunidad de oro Y que le hagas espuelas porque es el último tren Buenas noches, damas y caballeros Buenas noches Rafael, bienvenido Acabo de escuchar que vienes desde Houston, Texas Vengo de Houston ¿Qué vas a cantar? Borracho te recuerdo, caballero ¿A mí? ¿Qué pasa? Para que no se las anden Para la señorita de mis respetos Para el público presente Mi paisano de Monterrey, Pepe Garza Y para todos ustedes Gracias por haberme permitido estar con ustedes Gracias Y agárrate Margarita Que te voy a deshojar Chequetekle Y ahora si violín de rancho Ya te agarró un profesor Échale mijo, súbale Porque no se oye nada Ándele Hace tiempo que no estaba tan contento Que me dio por aventarme unos tequilas Y al sentirme ya rodeado de mariachis Me acordé de tus canciones preferidas Les pedí que me tocaran cuatro copas Y aquella tu canción Un mundo es raro Luego vino el rey, la misma y muchas otras Y a medio pedo les pedí pa' todo el año Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que hay en el fondo No muy hondo Solo viva, solo viva, solo viva pa' quererte Así de adiós Así de adiós Así de adiós Muy felices Muy felices aquel par de corazones Recordando mis momentos más felices Y al mesero que me trajo otro tequila Y quebrándose la copa entre mis manos Al mariachi le pedí las golondinas Es Toño Moroño Me voy porque vivo lejos Gracias Gracias Rafael Usted es el marco Yo soy su humilde servilleta Y lo que los señores jueces digan Yo respeto todo Si se ve que tienes mucho oficio Cantas bien Tienes oficio Déjame hablar Tienes oficio Pero mide todo lo que dices No te pases Porque si no o eres cantante o eres payaso Entonces eres cantante Pues hoy las dos cosas Pa' que no se landen Bueno pues si eres payaso Entonces yo no te paso A ver qué dicen los dos Usted manda A mí me gustó Tiene buena voz Se ve que tiene experiencia Gracias, entusiasmo Mucha energía Muchas cosas Lo paso yo Gracias, muy amable Mira Gracias Yo pienso que Estoy de acuerdo con Héctor Suárez En que de repente Hay cosas que pueden ser chistosas Y luego ya puede ser Sangronada Sin embargo yo creo que tú tienes Un estilo Cantaste una canción de Vicente Fernández Y no sé si O porque no puedes O porque no quieres Pero no te pareciste No pareciste Vicente Fernández Y eso fue bastante valioso Tienes tu estilo Pues paisano Yo quiero volver a verte A lo mejor con algo más chistoso Ya que vas a payasear Pues payasee en serio Con algo más chistoso Muchas gracias Yo sí Ya pasé Gracias ¿Qué pasó mi Rafaelito? Ahora sí que se pasó De payaso Oiga, a ver, dígame ¿Qué pasó con el señor Héctor Suárez? ¿Por qué no le gustó? ¿Cómo lo quiero ese condenadote? No, usted Usted sí lo quiere a él Pero él como que le hizo el feo Por payaso Por payaso No le aunque Pero ya no hable tanto Para que mejor pasen las cuartas Gracias Tengo talento Mucho talento El corazón me dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!